¡Buenos, buenos, 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 buenos! La voz del pueblo ¡Por el de las carillas! ¡Por el de las carillas! Por el apoyo de todos ustedes vamos a seguir trabajando por General Terán Porque General Terán se lo merece Porque aquí la gente es honrada, es trabajadora Puras satisfacciones Me siento bien a gusto por la respuesta que nos dio cada una de la gente que visitamos Y tenemos la certeza de que este primero de julio nos va a votar por México Y seguramente eso hace obviamente más compromiso Pero también la seguridad de que Terán va a seguir adelante Una continuidad pero que le va a favorecer a nuestra gente Y vamos para adelante, vamos a ganar Y vamos a demostrar que el PRI tiene mucha capacidad para sacar más recursos Para nuestros pueblos y sacarlos adelante Se trata de una continuidad pero también de que haya más todavía De que haya más beneficio para Terán Es un compromiso y lo vamos a cumplir No prometemos, nos comprometemos a sacar adelante a General Terán Ahí vamos cerrando muy bien, ya ves con la alegría de la gente Con el apoyo de la gente Con mucho optimismo, sabemos que vamos a ganar Todos los PRIistas del Distrito 24 Vamos a ganar y vamos a hacer que Nuevo León crezca Y estamos muy agradecidos con los vecinos, con la gente del Distrito por haber recibido Que sepan que no los vamos a defraudar, que es el Congreso Vamos a estar trabajando muy bien por ellos Gracias Ya estamos prácticamente en la etapa final de la campaña Muy contento de poder ir a varios municipios Ahorita fue Terán Agradeciendo a la gente su recibimiento Dándonos a conocer sus propuestas, sus licenciades Pero sobre todo ese compromiso de que iremos a hacer el mejor esfuerzo Y el mejor trabajo por todo el Distrito Noveno Federal Y muy comprometido con General Terán Nuevo León Sí, ya hemos tenido experiencia como alcalde, como diputado local Pero siempre hay algo nuevo que aprender Y bueno, tengo muy buenos amigos que han sido diputados federales Y también muy buenos amigos en la CNC Que me van a ayudar a buscar los recursos Y claro, yo haré mi parte legislando en beneficio Y gestionando también a favor del campo Nos vemos mañana el domingo Y aquí nos vamos a la valla Mi compadre de internauta Oye, que buenos videos No sabía esta compadre de internauta El domingo te vas a la Alameda A ver quién te invita para ir al baile El domingo te vas a la Alameda A ver quién te invita para ir al baile Pero dicen que el charrete quemado